hola hola amigos como están espero que estén excelente y bueno el día de hoy vamos a empezar con una técnica que a mí me encanta porque es una técnica muy muy sencilla incluso ni siquiera necesitas tener mucha atención al hacerla esto se los digo porque yo esto lo tomé como para pasar el tiempo mientras mi hija tomaba algún algún curso que tenía yo que estar ahí y bueno ya estaba aprovechando el tiempo yo estaba sentada en el celular entonces dije voy a hacer algo que me sirva y entonces esto me sirve para estarlo haciendo ahí mientras sale mi pequeña e incluso pues no necesita tanta atención porque me pongo a platicar con las demás mamis y estoy perfectamente haciendo mi trabajo bueno pues éste se llama telar o bastidor ok este es de 17 17 clavos por cada lado ok yo aquí los numeré y este bueno también hay unos que son muchos más grandes yo este lo conseguí en la tlapalería de mi que la tlapalería en la mercería que está por mi casa este muy muy barato fácil de conseguir es muy sencillo de maderita y bueno vamos a comenzar a ver cómo se monta ok y esto va a ser para una puntada pues básica que sería como la principal que se va a hacer con este bastidor o tela rectangular ok lo primero que yo hago es mi mi nudo voy a hacer mi nudo este van a necesitar por lo regular este es un ganchillo de crochet no se utiliza para para ir sacando los puntos nada más para cuando vamos a cerrar el trabajo ok el que se necesita para ir pasando los puntos es este ganchillo lo pueden ver no tiene como que cerradita la punta es nada más así porque éste prácticamente solamente se desliza entonces vamos a comenzar poniendo nuestro hilito aquí el que es sobrante lo dejamos por abajo y el que es pues el que vamos a tejer lo dejamos por arriba ok vamos a comenzar fíjense bien le vamos a dar toda la vuelta que quede apretadito como un nudo y luego este y luego este espero que se esté viendo bien luego este le vamos a ir dando vueltecitas pero tienen que quedar como si fuera nudito ok si lo ven le vamos a poner una tensión media no le vamos a poner que quede muy muy duro pero tampoco que nos quede muy suave porque si nos queda muy duro se nos va a complicar pasar los puntos y si nos queda muy suave se nos van a botar ok como les digo todo esto es más como pues como ir ustedes agarrando agarrando su técnica y bueno aquí ya llegamos al último clavito a mí me gusta ir pasando de una vez los los puntos hacia abajo ahí está y lo que vamos a hacer regresar vamos a hacer el mismo procedimiento pero de reversa como pueden ver este el último punto que metimos no le vamos a hacer reversa se va a quedar solito ok siempre uno de un lado les va a quedar solito y que agarremos de regreso siempre va a quedar solito aquí está y el último si lo vamos a agarrar fíjense el último si lo agarré otra vez para hacer el moñito que este es el que tiene el nudo ok y ahora lo que voy a hacer va a ser con mi ganchito este el punto que estaba abajo pero y se me enredo con con el listoncito y este de abajo lo voy a dejar para arriba y yo lo voy bajando otra vez para arriba y lo empujo hacia abajo para arriba y lo empujo hacia abajo y esto es lo único que vamos a ir haciendo dándole vuelta con con el ganchito ok y esto va a ser de los dos lados ok yo les recomiendo que vayan bajando así cada vez que pasen un punto vayan bajando porque si lo dejan así muy arriba de repente se nos se nos regresa y ahí se nos puede ir un punto un punto doble ahí quedó yo lo bajo y me sigo con el que sigue este acuérdense que este se quedó solito entonces ya no lo vamos a pasar pero vamos a pasar los que siguen y así nos vamos a ir todo el telar y terminé de pasar todos mis puntos de los dos lados obviamente yo me lo voy acomodando como a mí me me acomoda pero ahorita lo estoy haciendo así para que ustedes vean cómo cómo se va haciendo ahora de este lado me quedó el hilito lo que voy a hacer es regresar regresar y cada vez nos tiene que quedar en dos en dos puntos por clavo excepto este que es con el que vamos a ir de regreso ahí está otra vez y el primer punto que yo voy a subir el primero pues es el que me queda este suelto que estoy agarrando con mi con mi dedito pues va a ser el primero para que haya se me ajustó lo puedo soltar y ya no tengo ningún problema para seguir subiendo mis otros puntos y bueno amigos pues aquí ya le adelanté un poquito y ya voy en mi cuarta vuelta ok como pueden ver entonces voy a empezar a bajar lo más que pueda mis puntitos y fíjense por aquí en medio es donde va a empezar a salir mi tejido ya están viendo ahí ya se puede ver más o menos como como nos va saliendo les voy a hacer un vídeo más de cómo cerrar esta parte y cerrar esta parte cuando ya la saquemos y bueno esta es la puntada que que nos va a quedar ya vieron ya vieron nos queda así el punto cruzado súper sencillo súper fácil y la verdad es que tampoco se van a llevar tanto tiempo haciéndolo ok espero que les haya gustado que les haya servido y bueno vamos a continuar haciendo otros vídeos con con otras puntadas si les gusta comentenmelo y díganme qué tipo de puntada les les gustaría espero que les guste que les haya servido nos vemos para la próxima bye bye y y y y y y y